Tocar acá significa compartir lo que uno sabe hacer, tu mano, tu obra, y también abrir tu casa, abrir la ventana del hogar potente. Hay canciones que todo el mundo sabe, igual de qué parte de Santiago, de Chile, de todos lados son, y esas canciones cuando lo cantan todo, le hacen aún más sonido. Música 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 Música